Carlos Palacios, representante de la Autoridad Nacional del Agua, el día de hoy realizando aquí una feria ambiental. Sí, es una feria muy bonita, como pueden observar, que va en el marco de la Semana del Ambiente. En este caso la está organizando la Municipalidad Distrital de Chancay a través de la Comisión Ambiental Municipal. Y como esta actividad también hay una serie de actividades en la cuenca, que por ejemplo vienen realizando la Municipalidad Distrital de Aucayama, la Municipalidad Provincial de Guaral, la Autoridad Nacional del Agua, la empresa de Mapa Chancay, y así una serie de instituciones que forman parte también del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chancay y Guaral, vienen promoviendo esta sensibilización, jornadas y actividades de sensibilización para después despertar la valoración por los recursos naturales. Sobre todo en una semana muy importante, que es una semana que busca que la población respete el ambiente, la naturaleza, sepa que tenemos solamente un medio ambiente, como se le denomina, y hay que cuidarlo, hay que protegerlo, cuidar los recursos, en este caso como Autoridad Nacional del Agua, promover también el cuidado de los recursos hídricos y promover el conocimiento de la cuenca, de la cuenca Chancay y Guaral, que es la que nos encontramos en este momento. Y para ello se ha traído una exposición fotográfica, como ustedes pueden observar, es una exposición muy bonita que nos detalla cómo es que nacen las aguas en la cuenca Chancay y Guaral. No es que tú vas a la casa, al trabajo, a la escuela, abres el cañito y cae el agua. Es todo un proceso y todo un recorrido del agua, y eso es lo que también queremos que las personas de Chancay, las personas de Guaral, del valle Chancay-Guaral, puedan también observar y ver que hay todo un proceso donde intervienen instituciones, donde está la población, donde hay comunidades campesinas, donde hay diferentes instituciones que buscan el cuidado de los recursos hídricos, de los recursos naturales, pero también está el aporte y la mano, que también deben poner la misma población, los alumnos, las amas de casa, etc. Entonces es una feria muy importante, y en este caso las felicitaciones a la Comisión Ambiental Municipal de Chancay, porque están realizando un trabajo muy bonito donde siempre articulamos. Lo que se busca es que se mantenga viva este espíritu de gestión ambiental. Acá ustedes en el sitio de Chancay también tienen un ecosistema muy importante, que es el Humedal Santa Rosa del Cascajo. Ya se han hecho visitas al día lunes, como parte del día central, el 5 de junio, el Día del Ambiente, se han hecho visitas al Humedal Santa Rosa, estudiantes de la provincia de Guaral han venido, han recorrido diferentes puntos, visitaron también la Autoridad Nacional del Agua, han estado en el mapa Chancay y han podido observar cómo es que interactúan los diversos ecosistemas, cómo se potabiliza el agua y quiénes son las instituciones que ayudan a cuidar los recursos hídricos.